Daniel Ortiz ¿Pero a ti qué te pasó? ¿Te gusta atropelló? ¿Qué viento te llevó? ¿Quién fue el que te acabó? ¿Me puede vestir así? ¿Qué brujas te besó? ¿Qué tren de rastrillo? ¿Qué haces por aquí? Si vienes buscando besos, no, si crees que me hace falta, no, si vienes por aquello, no, si quieres volver contigo, claro que no Yo que llené tu mundo de detalles, las flores te sobraban por montón, llevo hasta fastidiarte el chocolate Pero hoy te falta el dulce de mi amor Si vienes buscando besos, no, si crees que me hace falta, no, si vienes por aquello, no, si quieres volver contigo, claro que no, por supuesto que no, no, no Y amigos de verdad, Daniel Verlano, Julio y Asita Feli, que saludan al viejo asa en Sagún ¡Oye, pero qué sabor! ¡Mírala cómo se mueve ella! ¡Mírala, mírala! ¡Ay, mamá! ¡Oye, tinta! ¡En Bucaramanga! Mi gente, agárrate que estamos imparable Y así lo gozan, Steven Navarro, Jason Curiel Y Fabián Molina, Barranquilla y Viquillita Al principio mi dolor fue grande, cuando te fuiste, lloré bastante Gracias a mi Dios que no me falle, y me premió con una linda dama Pero a ti que te pasó, que bruja te besó, que viento te llevó, que te destrozó Porque me hiciste a mí, que se te devolvió, se te nota el dolor que haces por aquí Si vienes buscando besos, no, si quieres volver conmigo, no Y si crees que me haces falta, no, si quieres volver conmigo, claro que no Y aunque ya ves tu mundo de detalles, las flores te sobran por montones Llevo hasta para ti, vierte el chocolate, ahorita hace falta el dulce de mi vida Si vienes buscando besos, no, si quieres volver conmigo, no Si quieres aquello, no, si quieres volver conmigo, no, 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 claro que no Yo te lo dije, que no Oye, Iván Ramírez y José Berardinelli en mi vagina Saludos muchachos, oye, Jairito Aguilar Rarararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar Gracias.